Bienvenidos, hoy vinimos a uno de los más emblemáticos gimnasios de la zona de Parque Rodó, Zona Fit, para saber qué perfumes usa Cecilia Comunales en su vida diaria. Tu primer perfume que te hayan regalado, ¿te acordás de él? Bueno, el primero fue la Anaís Anaís. El de Cachare. El de Cachare. ¿Qué perfume? Me encanta, un perfume riquísimo, muy para, bueno, creo que fue por ahí por los 15 años, un poquito menos capaz, que me lo regaló mi mamá, es muy rico. Y contame el primero que te pudiste comprar. El Miracle. ¿El de Lancome también? De Lancome, sí, ese fue mi primer elegido con el sueldo ahí. Contame tu rutina con el perfume. Sí, bueno, en realidad como entreno, voy al gimnasio, bueno, el boxeo es un entrenamiento que se suda bastante, bastante fuerte, soy de usar perfumes más suavecitos, que no sean muy invasivos. Sobre todo en el boxeo, en el guanteo, en el cuerpo a cuerpo, bueno, ahí podrías dar consejos de buenos perfumes, porque en esos momentos... Pero ninguna perfumada, o sí. No me ha pasado que en guanteos o en peleas me haya tocado una rival perfumada, bueno, y yo tampoco. ¿Tu perfume favorito? El que salís y la rompés. Hoy en día hay uno que me tiene loca, que es el Idol. Ah, también de Lancome. De Lancome, ese es mi elegido hoy en día, es el que de inicio de temporada ahora, 2024, que cuando pase... ¡Qué grande! Bueno, Ceci, muchas gracias por estos minutitos. Por favor, un placer y te espero, a entrenar, a tirar el guante. También, sí, sí. Acá son las fit. Perfumado, por supuesto. Vamos arriba. Son las fit. Ja, ja, ja. Ja, ja.